Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Como estaréis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo una nueva reseña en el canal y ante todo esto quería avisaros de que si queréis elegir las próximas reseñas y los próximos maratones aquí en el canal de Reseña de Discos, podéis ser miembro del canal para poder elegirlos o seguirme en las redes sociales, que también algunas encuestas las hago por allí y por si acaso os interesa, este vídeo va a estar subtitulado en italiano. Porque hoy voy a hablar de Elodie, exactamente, Dioghe Respira, el cuarto trabajo discográfico de la cantante italiana, para mí es mi cantante italiana favorita del momento, hay otra que me gusta mucho también, pero ella es la principal. Ok, Respira es el cuarto trabajo discográfico de la cantante y compositora italiana Elodie, que fue estrenado el pasado 10 de febrero de este año 2023. Fue estrenado para acompañar su preselección o su propuesta que ella llevó a cabo en el Festival de San Remo de este año 2023, en el cual presentó una canción que está en este disco y exactamente el disco fue estrenado un día antes de la final de San Remo, que fue el 11 de febrero. También este disco está acompañado con una docuserie que ha estrenado en Man of the Prime, exactamente en Prime, y la serie se llama Cento Ancora La Vertigine, que exactamente es un extracto de una frase de una de las canciones del disco del primer single que salió de este disco hace casi dos años. En este disco nos encontramos los sonidos principales actuales mucho, el pop, el electro pop y el urban pop, ¿vale? Es un disco que está mezclado con música urbana, nos encontramos sonidos tribales africanos, sonidos tribales latinos también, o en este disco que ve un poco de sus raíces antecesoras latinas, porque tiene antecesores cubanos y ya. Pero también tiene ese aire de diva pop internacional, pero simplemente llevado al italiano y es algo que gusta muchísimo. Aunque ella también bebe de las culturas italianas, que en Italia triunfa mucho la música urbana. Eso ella tampoco lo deja de lado. Para la composición de este disco y conseguir el disco, colabora con compositores y productores, aparte de que ella ha compuesto las canciones del disco y muchas hablan de su vida, ha colaborado con Mammoth, con Dillionaire, con Dardust, que ha trabajado con Madonna y con Kylie Minogue, Elisa, Itaka, Emanuele Tilia y etcétera, etcétera, etcétera. Este es un disco que viene precedidos y acompañados por singles, que ella viene lanzando desde el año 2021, año pasado también lanzó unos cuantos hits que lo petaron en Italia, y me parece que cuando hacen eso, tengo el miedo a que os vaya a perder el concepto del disco, porque ella anunció que era un disco conceptual, pero luego escuché el disco con las canciones nuevas, y con las canciones que ya estaban fuera, y la verdad es que creo que encajan perfectamente. La crítica profesional italiana lo nombra como el mejor disco de la cantante hasta el momento, que la verdad yo también creo lo mismo, incluso la comparan con Diva del Pop, como la Madonna italiana, que Madonna ya por sí es italiana, o Kylie Minogue, por los sonidos dense y electro pop que tiene el disco. Digo todo esto, no me rollo más, y vamos a leer todas las canciones del disco. Purple in the Sky es una canción que, aunque tenga el título en inglés, es en italiano, ¿vale? Habla de una noche de verano en la Toscana, cómo le hizo a ella darse cuenta y reflexionar de que se le estaba yendo a la vida, se estaba escapando y que tiene que empezar a aprovechar el momento, ¿no? Ese atardecer exactamente. Cuando el estilo se pone colorcito naranja, rosadito, moradito exactamente, pues en ese momento. Dance la vie, o dance la vie, es una canción que al que tenga el título en francés, también es en italiano. Compara su carrera artística con tener una relación tóxica en la que ella en un futuro quiere hacer lo que le da la gana, y son las cosas, las pautas que quiere marcar, no solamente en la música, quiere hacer más cosas, dedicarse a la actuación, que ya hablaremos de esto más adelante en el disco, y de cómo la industria musical la obliga a ella, que para ser mujer y exitosa en Italia, que no solamente pasa en el mundo, pero en Italia pasa el doble, tiene que hacer el doble para ser reconocida a la mitad de lo que los hombres en Italia son reconocidos. Strobo es una comparación de cómo los momentos más felices, los más alegres, cuando mejor estás, cuando más a gusto estás, cuando más contento estás, son los que más rápido pasan del momento, son los que más rápido se van, los que tardan en llegar, pero que más pronto se van, esto lo está comparando con una noche de fiesta, y con el efecto de luz estroboscópica, que exactamente es cuando estás en la fiesta bailando, hablando todo, y te ponen esa luz que es súper blanca, que va súper rápido, y viene muy pronto, es ese momento exactamente, que justamente en ese momento, apagan toda la luz, y lo único que se ve, pero en ese momento pequeño, luz blanca que ilumina todo, ves cosas, pero luego se va, y se queda con esa imagen en el cuerpo, no sé, me encanta, de mis favoritas. Due fue la canción, el midtempo, que ella presentó en San Remo, para San Remo 2023, en la posición que quedó, novena, pero es normal, porque eran creo que 28 cantantes, y la verdad es que estaba bastante bien, las otras, yo me hubiera, a ver, como me gusta más y tal, yo creo que hubiera quedado mucho mejor, sabía que ella no iba a ganar, porque estaba claro que me iba a ganar, personalmente creo, pero no pasa nada, ¿vale? Yo pensaba que la canción no iba a encajar en el disco, por la que, por todo lo electrónico que venía sacando anteriormente, y los superdames, pero es que todas las canciones del disco están unidas, como si fueran una pista de baile, todo unido, sigue tras una, tras otra, como si vayas en una discoteca y te ponen todo seguido, ¿no? Que es, a lo que han hecho referencia también, un disco de Confession and Death Floor de Madonna, que hace esto, por ejemplo. Ella la ha definido como una de las canciones más íntimas, más dolorosas y más personales que hay de ella aquí en el disco, y aquí está hablando de una situación en la que tu corazón quiere hacer una cosa, pero tu mente quiere hacer otra, y te decides que estás entre dos cosas, la title track, o que respiras una respuesta a todas las críticas que la presenta italiana, y el mundo italiano, por así decirlo, se le ha hecho a ella por lo que ella hacía con su cuerpo, por cómo viste, porque si vende su cuerpo o no vende su cuerpo, por si viste con poca ropa, que es lo que dan a entender que ella vende su cuerpo porque está viviendo con poca ropa, pues ella dice, mi cuerpo es mío, yo hago lo que me dé la gana con mi cuerpo, si lo vendo o no lo vendo, a ti no te importa. My Pio es una canción muy electrónica, aunque en la letra de la canción hace muchas referencias a sus orígenes cubanos y tal y demás, pero es la canción también que a nivel lírico se nota mucho la presencia de Mammoth, que él ha colaborado con ella en casi todas las canciones del disco, pero aquí yo estaba leyendo la letra de esta canción y digo, esto es muy Mammoth, y es porque ella en esta canción casi no participó a la hora de componerla, pero sí es cierto que se basa alguien en ella para escribirla. La canción habla de cuando tienes un irme saboteador, es como aquí te montas películas en la cabeza y tu propio saboteador te haces autosabotaje y decides, mira, voy a estar tranquilo esta semana en casa, no voy a salir, no voy a hablar con nadie y tal, pero cuando tienes la tranquilidad no puedes estar tranquilo, tienes que buscar problemas donde no lo hay, tienes que salir a liarla ya sea con tu novio, buscar conversaciones en mensaje, aunque eso no se debe hacer porque es algo tóxico, pero luego resulta que sí encuentras cositas por ahí, o sea que a lo mejor el inner sabotage no es tan inner, saboteador te haces autosabotaje, en fin. Baño a mezzanore es un himno actualmente en Italia, a mí me encanta, adoramos esta canción, sí, es una canción de amor pero descrito desde el punto de vista de la atracción química entre dos personas y además esta atracción es mutua, o sea profundiza mucho en este sentido, en eso, también está hablando de que si esto te sucede, pues te lances de cabeza a por ese amor si quieres más, y también lo está comparando con una fiesta, con una celebración, estás de fiesta, te gusta, te pásalo bien, pues dale, lánzate y quédate hasta el amanecer, no hasta el alba, voy voy voy, tiene unos sonidos tropicales, unos sonidos latinos, con esa electrónica marcada, la verdad es que está muy bien, me gusta mucho, y habla de estar empezando una relación ocultas con un chico, porque el chico tiene pareja, pero igual tú estás muy a gusto con él, te lo pasas muy bien, y quieres estar con él, pero aunque estés muy a gusto con él y te guste estar con él, sinceramente, no dejas de preguntarte todo el rato que si ella ya sabe lo vuestro la otra persona, así que no sé en qué habrá quedado el otro chico, si le iba a contar la verdad, si iba a dejar a la novia, pero ahí se queda la cosa. Tribale es una de las canciones del verano pasado en Italia, es un hino LGBTQ+, incluso ella lo cantó en la marcha LGBTQ+, en Milano, el año pasado, y la verdad es que desde entonces se ha vuelto un hino para la comunidad, que critica a la sociedad italiana directamente, exactamente a la gente retrógrada, lógicamente. Es una canción que llama a la exaltación de la diversidad social, diversidad sexual, y sobre todo diversidad racial. También por otra parte, la letra habla de seguir los instintos más carnales, los instintos más animales y más profundos que tenemos, el ser humano, que muchas veces por la condición social los terminamos reduciendo, pero lo que tienes que hacer es seguirlos, e ir tú a por esa persona que te gusta y por esa persona que te quiere. Sigue tu signo tribal. Y a partir de aquí baja un poco la intensidad del disco, a mí me empiezan a causar un poco menos las canciones, según se acercan al final, quedan cuatro canciones, pero no pasa nada, las dos siguientes me gustan. Apocalice es una canción, una balada, exactamente una balada electrónica, en la que ya nos está contando, es la canción más personal del disco, por así decirlo, nos está contando de su última relación, que fue una relación muy difícil, en la que ella acabó fatal, porque en Vertigine, que es la siguiente, nos lo va a contar mejor, y aquí ahora la otra persona quiere volver, como si no ha pasado nada, sinvergüenza y un cara dura, sinceramente. Entonces llegamos a Vertigine, que es lo que nos cuenta, nos explica lo que pasó antes de Apocalice, para que podamos entender las cosas de Apocalice, porque ella le parece un sinvergüenza. Pues Vertigine es la primera canción, el primer single que salió, que salió exactamente en 2021, esta canción. Es una canción más pop rock, con toques electrónicos, de lo menos electrónico del disco, y básicamente está contando el final de una relación, en la que la otra persona corta contigo, porque no sabe lo que quiere contigo, así que te deja fuera de su vida, porque lo único que quiere es formarse, centrarse en su futuro y demás, y tal, que eso está bien, pero cuando tú avanzas en la vida, y luego la otra persona quiere volver contigo, como si no ha pasado nada, y te echa a ti la culpa, de que tú la hayas superado, y hayas tenido otras historias, en plan de que va, sinvergüenza, como eres cada lugar. En una comechento, ella se muestra como una mujer frágil, pero orgullosa de serlo, que habla de sus miedos, y de su vulnerabilidad, no la hace una persona débil, para nada. Bueno, y aquí acabaría las 12 canciones del disco, que entran en el concepto, pero luego tenemos una bonus track, que está en el disco también, pero no entra en el concepto del disco. Project Tilly, Timanjol Cuore, es una canción, que es banda sonora de la película, Timanjol Cuore, que ella es protagonista de una película, a Blanco y Negro, que exactamente encaja, por lo de Blanco y Negro, con parte del concepto del disco, porque es la imagen del disco, o sea, los visuales, la portada, todo. Esta canción salió el año pasado, fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia, el Festival Cinematográfico de Venecia, sinceramente yo no la he visto, de momento, pero lo que sí he visto, es su documental en Prime, que no creo que haga vídeo. Bueno chicos, esto es todo lo que pienso, esta ha sido mi reseña de Ok, respiro el cuarto trabajo discográfico de Elodie, y descanse en la caja de comentarios, cosas que pensáis que os ha parecido, yo creo que a los que habláis español, que me habéis pedido aquí en el canal, que hablara de música italiana, es el primer disco que hablo en italiano, es una buena recomendación, Elodie se os gusta mucho la música pop, de lo que hablo aquí en el canal, así que Elodie os va a gustar su música, seguro, sinceramente. Pero, antes de esto, os cuento mis 5 canciones favoritas de Ok, Respira, Boy Boy Boy, Due, Tribale, Baño Mezzanote, Strobo, o sea, Strobo me parece la hostia, y tiene que sacar vídeo musical de esta canción, aunque ya he sacado muchos singles, pero da igual. De hecho todo esto, sabéis que podéis ser miembro del canal, para poder elegir reseñas, para poder elegir maratones, y seguirme en redes sociales, para estar atentos cuando me hacéis estas cosas, y demás. También, suscribiros al canal, activar la campanita de notificaciones, para que Youtube se notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Dale like, que así me ayudáis mucho. Bueno, de hecho todo esto, yo me despido, y nos vemos en un próximo vídeo, aquí en el canal. Adiós.